Mi nombre es Kinesis Howell y vamos a continuar con nuestra aventura Resident Evil 7 En el video anterior pues prácticamente estuvimos por ahí viendo el pasado de Mia o Soy La verdad siempre se me olvida su nombre, no estoy seguro el porqué pero se me olvida Pero estuvimos indagando en su pasado y ya supimos que pues por alguna razón ya tiene que ver con Me imagino yo con la corporación Umbrella porque pues era la chica designada para cuidar a Evelyn Parece ser que es un proyecto, una niña que está infectada que fue un proyecto de ellos por alguna razón Entonces pues eso fue lo que estuvimos pasando, me perdí un ratillo, de hecho ya me estaba hartando Porque no lograba salir de una área y bueno vamos a continuar y vamos a ver que tal nos va Porque esa niña parece ser que va con todo y nos quiere asesinar, así que pues vamos a ver que pasa Cierrale, regla de oro aquí, cierran las puertas Tengo balas, tengo balas, balas si tengo pero son todos Wait, what? Ah, yo dije ahí donde está mi, mi de esa que lanza muchas balas pero ya me acordé que eso fue un, algo así como un sueño ¿Qué es esto? Neck Tux End Te esterolicen, te he elegido, el tomemodo biológico y ursul para la prevención del sujeto La toxina debe de estimular antes sus estocondritos locales AstraZeneca en contexto de Crotolomo Pérate, no te metas todavía, vamos a ver que hay acá en la puerta Es donde ya hemos venido, pero como era el pasado, o sea si nos dejaron por ahí un regalito, oiga, a ver, creo que está roto, hip, yo también lo creo, a ver, podemos crear medicamento, pero yo creo que voy a hacer, tengo de estas balas que son munición de ametralladora, no, pues chido, bueno, no lo ocupamos, igual lo vamos a dejar así, a ver qué, pero no tengo una ametralladora, como Karen, pues, ay, está un poco tan corrosivo, no mancha, no tengo nada, nada, de nada, de nada, de nada, nada, no habrá algo por aquí tirado, una garzúa, aunque sea, garzúa, ¿dónde están? Este, no, pues, que no, no, pues ya me voy para allá, aquí me han salido los solomorfos, ¿no? Ah, se puede ir por aquí, para arriba, a ver, a ver, vamos, para arriba, me obligan a usar las escaleras del elevador, uno que tiene pichifobia a las alturas y lo hacen hacer eso, muy mal, muy, 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 lo que sea O sea que necesitas subir para luego bajar, ¿quién lo entiende? ¿quién pichis lo entiende? Oh, estamos en la cabina de Mandrix, nada por aquí, polvora por aquí. Chale, pues está un barcote, sí, había un pinche barcón, a ver, a ver, a ver, no me voy a dar nada más, uy, a ver, ¿cómo es que esto todavía funciona? No manchen, ni luz tiene este barco y la cámara funciona, ¿eh? Ah, mira, ahí está Ethan, en el piso S2. Esperamos que no, por fin le vamos a ver la cara al señor Ethan. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pinche...? ¡Ay, wey! ¡Mentirosa! ¡Espárale en la cara! Las putas alucinaciones. ¿Dónde está? Ya viene cabreada la mujer. ¿Dónde está? Le quiero meter una bala por la pinche mema, dice. Este... Piso cuarto... ¿Por aquí ya había venido? No. Creo que voy a ver qué hay en la puerta. ¿Por qué está cerrada? No lo sé. Vamos a ver. La habitación del capitán. Del capi. Uy, ¿qué es eso? Llave de cruceta. Ok. Ah, ahí está la metralleta. Necesita una garzúa. O una llave. Supongo que es la garzúa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chén. Necesita una llave. Ah, espera. ¿No se puede usar la de cruceta? ¿Y no puede haber salido? No, que dice que no. No, pues chales. A ver, sigamos. Bambam. Ya entendí. En la parte ahí, corres como bastarda. Y le apachuras y... ¡Bum! What? La decepción. La decepción, diría yo. Tenían que haber tronado. ¿Por qué? Aparecen de tanques de gala. Ula. Pues bueno. Supongo que tenemos que abrir esta madre. ¿Y ahora que me voy a aventar o qué? ¡Aviéntate! A la verga sí se aventó. Qué fuerte sí se aventó. Yo solo sé que están en el piso 2-0. ¿Qué era esto? Ni me acuerdo. Ah, sí. Lo descartolamos. Se lo ha llevado todo. Aquí es una que va a salir un pinche holomorfo. Sí que sí. Recordemos que arriba hay una metralleta, pero no puedo acceder a ella porque no tengo ni llave ni una garzúa. Ok, está en el 2-F. 3-F. ¿De acuerdo? No sé. Ve al nivel inferior. Salva a Ethan. Usa el corrosivo para abrir la puerta. Consigue la metralladora. Consigue la llave del ataque del Capitán. ¿Y alguien sabe dónde está? ¿Dónde está esa pinche llave? No lo sé No lo sé Por aquí, porque por allá no se puede En realidad Estoy Puse algo perdido porque no hay tanta llave ¿Hola? ¿Alguna llave por aquí? ¿Alguna llave que quiera ser usada? ¿Hola? Una llave, una llavecita ¡Llave! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? No tengo corrosivo Ah, espera No puedes usar eso ¿Really? ¿Estás seguro? Desde que se Tantas que hay por aquí No es una garzúa A ver, voy a ir para arriba otra vez A ver si no la cago Porque no sé ni qué tengo que hacer Ni eso, ni está la llave, ni nada No es una garzúa 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 Una llave... Puede que tenga el S2, pero donde quien sabe... Una llave, me falta una llave... Pues es evidente que tengo que usar la... La... ¿Cómo se dice? La llave esa que me dieron, pero para qué? Por aquí salí, por aquí no salí Ah, sí, por aquí sí salí ¿En dónde tendré que usar esa cosa? Pues yo creo que aquí, ¿no? Ah, espera que hay algo... Bombas... Yo creo que quiero bombas, pues amigos... Denme la pinche llave... Mmm... Chape, chapecita... Todo lo que esté aquí, ¿verdad? Pues... Mmm... Mmm... Pues que sí dice que vaya abajo con Ethan y que lo salve... Están en el S2 Así que para eso era ¡Aviéntate! ¡Aviéntese! ¡Hola! ¿How are you today? Un cuchillo Técnicamente Ethan está aquí Pero tengo corrosivo Entonces ¡No! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Oh my god! ¡Abría la chingada! ¡No manchen wey! ¡Me salió de la nace wey! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que se abras! ¡Corre! 16 años Están en la pesadilla de Raccoon City Los supervivientes siguen sufriendo Pues claro que siguen sufriendo ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Del otro lado wey! Este, parece que ya no hay nada Parece que no ¡Ahí quédese! ¡Ahí quédese! ¡Ahí sí me vio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta me dio cosita! ¡Pues no hay nada por aquí! ¡No hay nada por allá! ¡Oh, corrosivo! ¡Cool! ¡Bomba! ¿Que pasa? ¿Dónde está el guay de Ethan? ¡Bomba! ¡Bomba! Ok, ya abrimos de este lado Lo que está bien Ahora, ¿dónde en Gauss está Ethan? Aquí no está Esta sigue estando encerrada Ah, ¿ya la abrimos? ¿Cuándo? ¿En qué momento la abrimos? ¿Se dan el favor? Como sea, déjenme voy a la puerta allá Se supone que ocupaba correcido para ver una puerta que está acá, así que déjenme voy primero para allá ¿Y por qué se está ahí, amigo? ¡Ay! Espero no equivocarme Espero que esté a la puerta correcta porque si no voy a tener que buscar más corrosivo ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí, perro? ¿Qué están? ¿Qué están? Ay, no está aquí Bueno, yo tengo la llave del ataque y eso es bueno ¿Qué hora para acá? ¡Hola! No sé por qué es la canción, ¿verdad? No sé por qué es la música, pero aquí vamos Ahí vergan a ver megas Bomba Bomba Y... ¿Ucupo una garzúa? No ¡Uy! La garzúa ¿La garzúa para qué le íbamos a ocupar? Acuérdense Ay, mira, ahí hay un cabecón Pues ¿Para qué íbamos a ocupar la garzúa? ¿Qué? ¿Dónde estaba la caja? Arriba estaba la del jefe No recuerdo Oye, está aquí ¡Aaah! Vamos para arriba, vamos para arriba Ay, sí, es cierto Por aquí no podía entrar Ah, no, por aquí sí ¿Por qué no podía entrar? Porque sí Teníamos el bloqueo en el nivel que sigue Vamos hoy, vamos Tú puedes Sí se puede Sí se puede Tú, 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 tú Eso soy esto ¿Y aquí dónde estaban las cajas? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? Ok Repara el ascensor Usa el corrosivo para abrir la puerta ¿Y cómo voy a reparar? ¿Necesito que haga un fusible más? Probablemente Munición de pistola, perdón Ah, sí, sí tengo Pues hasta hay unas municiones de pistola Y ahorita vemos Dependiendo de cómo nos va Un poco de este por aquí Dependiendo de cómo va a arreglar Pinche ascensor, ¿verdad? Dice Luis El cable está completamente hechamoscado Tenemos un repuesto que hemos tenido que usar Para arreglar otro problema en la enfermería de la tercera planta Vas a tener que preguntar al Dr. Waddle Me reclama en la sala de máquinas número 2 Pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto Dwayne Entonces tenemos que ir a la... ¿Qué dijo la enfermería? A la tercera planta de enfermería Sí, tercera planta de enfermería ¿Qué es esto? Ah, el cable Y pues aquí obviamente el fusil Cable y fusil Ay, no, 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 no Soy, 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 soy No, regrúdate, regrúdate La cagué La cagué, amiguitos La cagué Estamos en el piso 1 Eh, ¿cómo subir aquí? Camarote, lavandería, reservas Tenemos que ir a las escaleras Es por aquí Ah, tenemos que ir al piso 3 De una vez, de una vez Para que me quede Enfermería, seguridad Sala de control La enfermería dice que está en el piso 2 No sé si está aquí Shoot Pues no sé A ver No sé exactamente Por dónde vamos a llegar Pero Ah, creo que aquí Acá está la caja Con Que podemos abrir Con la garotúa ¿No? No, no Qué mal Ábrete Seis amón Seguí una moneda De poquera moneda En estos instantes De la vida Se... Ay, wey Ven pa' acá Ven, pequeñín Ay, esos primeros pasos Pues que no dio más Shinga Satomai Necesito un corrosivo Esto es muy confuso Pinche juego frustrante Pinche Es decir Ay, este voy a perder la cabeza Pues sí Pues sí No necesitan que ir hasta abajo A buscar Más Cosa corrosiva Porque creo que sí Pero aquí ya no hay nada Ay, pues a ver Dale Trepece Ay, wey Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Pinche soy Vienen putizas, wey Viene en reque trepiches Putizas Este Voy para abajo Miren, pues solo espero que me vayan a dar Corrosivo Porque Porque pues si no Va a estar del asco Del asco, wey Del asco Y Y Shun Me voy a poner la bomba ya La verga Bye Está todo apagado hace rato Con ya había luz No había nada Sí No No me querían ver la cara de tonto Y aquí ¿Qué otro? ¿Qué otro? Pues Les encantan Los pinches fusibles aquí Les encantan Los fusibles Aquí había venido Este chaleco Pero no tiene nada Debería tener algo No sé Para qué lo podemos ver ¿Ahí es tan fusible? ¿Será eso? No sé si eso es una muestra de sangre Ah, no, creo que es una lámpara ¿Me puedo salir por aquí? Nah Pues yo no quiero eso Quiero corrosivos Corrosivos ¿Me entienden? Con C Corrosivos Corrosivos Trepar Ok, no sé dónde estoy Pero me trepé a un lado Ah Ya sé dónde estoy Pues déjame voy entonces A la enfermería Del tercer piso Ah Pero es que para ir La enfermería del tercer piso ¿Pero dónde llevo? Ducha, enfermería, mantenimiento Pero ¿Pero dónde llegaría entonces? Necesito corrosivos para pasar ahí ¿Dónde habrá un corrosivo? Sinceramente No sé si mejor reinicio el punto De partida Y a ver si pues Encuentro Sí, bueno Queda rebalas, ¿no? Sí, balas Debe haber A un huevo Más pinche Corrosivos Ok Hei Hey Perra Ay, no puedo yo creer eso No ¿Qué dice Tizzy Tobi? Pinchito Tobias No, te llamas Tobi, luego te enojas porque no te digo como te llamas Si No encuentro más disolvente o corrosivo O ese líquido que echan a las chapas Me falta uno para entrar a la enfermería Y no sé dónde encontrar Estoy acabado To the grounds To the fucking grounds Dale No, no, pichisoy Trépale, mi hija, trépate Ay, otro de esos güeyes Perro ¿Viste cómo se agarran municiones? Pues si wey, pues municiones si tengo Lo que no tengo es este Corrosivo Ahora eso es lo que me falta, tristemente Solo me hace falta uno Para abrir la enfermería y no sé dónde lo voy a encontrar Camarote Camaronzote dice Perro Corrosivos, por favor El quien hambre tiene en pan piensa Pues si, pa' qué te digo que no Tish y Toby, a ver Pa' qué te miento Ay, no, ya me estoy deschavetando Again Tranquilo, man Tú dale, hombre Tú échale Echa desmadre, hombre No hay pedo Inhala y exhala Breathe in, breathe out Perro Recobra el juicio Es que sí No manches Me falta un pinche corrosivo Ay, aquí ya no Oh, oh, esta puerta ya se puede abrir Oh, oh, oh No había venido aquí porque estaba cerrada No había venido aquí porque estaba cerrada Ah, bueno, sería una planta del sillón Ay, 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 ay ¿Por qué pensé que sería tan fácil? There ¿Y ahora qué? Ah, no Y para saber cómo es esa A pincharte abstracto, gacho Tish y Toby, ¿cómo es la contraseña de los cuadros? Dime Ándale No seas gacho Igual que la de acá Ok No sé Ah Me vas a dejar morir Ok, bueno, ya, ya, ya Tranquila, tranquila Ya, ya, ya No manches Ya estás pasando A ver Entonces Eh Es para arriba el rojo Para abajo no Es para abajo Sí Qué culera, güey Gacho Poco Nada, ni pedo, ni pedo, hombre A ver, a ver, a ver Pues ya Dice que ya está Te pedí ayuda Y no me dijiste ¿Cuándo? ¿De qué estamos hablando? Ya no sé ni ¿De qué estamos hablando? Las Diez con quince Siempre el rojo marca Es ahora Qué extraño Ábrete 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 ¿Eso no se pueden mover? ¿Y si los invierto? Este así Este así Y este así Cuando Me no sabía Dónde ir Cuando me no sabían De ir ¿A qué hora, güey? No me acuerdo Probablemente ya no estaba En el stream, güey Perdón Perdóname Pero va, se te guarda O aguarda Perdóname Me hinco si quieres Me parece que me duelen las rodillas Rompes mi corazón No, Tisitobi ¿Cómo crees? No quiero que No quiero romper tu Frágil y hermoso corazón Bien, por favor No sé qué hacer Realmente no me importa Si Dice Te perdono Si me compras mi pase Hola, hola ¿No perdió el tiempo El amiguito? Pues por favor Por favor Ya después lo discutimos Porque aquí no puedo hablar De eso Ya me voy de aquí Ya me estoy Ya me estoy Este Ya me estoy volviendo Loquito Sí, así mero Ah, aquí también Ay, no Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Pon Cobro de paso Y te perdono Pues ¿Cómo te explico? ¿Verdad? Que Que pues Para comprártelo Se tienen que discutir Ciertos términos Acá En privado ¿Verdad? Güey, ya no me dejes Decir tonterías Ya Ay, no Ya estoy perdiendo La razón Vas a romperme Otra vez Mi corazón No, no ¿Cómo crees? Mis respetos Para ustedes Señor Vichit y Zitobi Se le quiere Hombre Vichit y Zitobi Se le quiere A ver ¿Acaso usted Quiere algo más? Ya te dije Se discuten En privado Con contrato Firmado Y todo Ay Me necesito Un corrosivo Un corrosivo Uno Por favor No pido Más Que uno Ay, bueno Pues A ver Hello ¡Ciérrate! Me dejo Pero tú Cuenta Pero Te cuesta Más Ah, cabrón ¿Te vas a dejar A qué? A ver Platícame Cosas No sé Si me contaras ¿A qué te vas a dejar? Tizitobi Ay, estaba aquí No sé, güey ¡Quítate! Ya volvió La idea Pero que me das A cambio No sé De qué estás hablando Tengo miedo Tengo miedo Ya dije que tengo miedo Tengo miedo Ay Es que mira Ahorita puedo decir Un montón De barbaridades Porque estoy En modo Estupefaciente Modo Estupidín Modo Modo Pendejez Al máximo Entonces voy a decir Muchas tonterías A ver Dilas Propon un tema Y hablamos Sobre el tema Y puedo decir Cosas Sin sentido O pasadas O No sé ¿Qué quieres Que te cuente? Pues pregunta Yo respondo Sin pedos Hazte cuenta Que soy un libro abierto Abierto Ay, ay, ay Que nomás estoy girando A los babosos Y no sé ni Pa' dónde voy No, no, no Ya está Se cansó La pinche Y soy De que nomás Va corriendo A los babosos Me retiro Pues como gustes Pero ya sabes Podríamos discutir Después Los términos Del contrato Va, va, va Que descanses Nos vemos luego Cuídate Va, mañana le hablamos Perfecto Tú me mandas mensaje Ya sabes Privado Por favor Mensaje privado Ay, güey Ya, no mames Ya, que descanses Güey Que tengas bonita noche Que sueñes Horriblemente hermoso Y Y Pues se le quiere Cuídense Ahí se ve Chemorrillo A ver Entonces sigamos Sobres 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 Ya, pues Saúl Ya, cálmate Saúl Cálmate Ah, perdón Mi nombre es Cowell ¿Qué quieres decir? Ay, adiós Que te vaya bien A ver Soy ¿A dónde vamos a ir? No sé Estamos bien perdidos Yo creo que voy a bajar No voy a regresar tantito A ver si pues allá abajo Encuentro algo Porque la verdad No sé qué hacer Eso es un fucking corrosivo Es todo lo que me falta Y nomás no Pero aquí fue por donde llegué No creo que tengan que regresarme tanto Por aquí ya entré Está cerrada también Porque necesito corrosivo Uy, no Entonces debe de haber por ahí Escondido más A fuerzas debe de haber Más Más corrosivos ¿Dónde hay corrosivos, señores? ¿Dónde? ¿En algún lugar no busqué Y se me pasó? ¿Pastillas? No, no tengo Pero qué sad Nada por aquí Nada por allá Remove No entiendo qué tengo que hacer Es que esas son las de las escaleras, ¿no? Como así que se cierra Y luego las de acá No se pueden usar Si había unas por acá, ¿no? No, no es cierto Ah, sí, mira Por aquí Trepa, trepa Trepa No, solo falta un cable Que está en la enfermería Y el que no puedo acceder Porque no tengo Un pinche corrosivo Gracias No, se está atronando esta madre Ándale Ándale Hay un corrosivo, por favor No, no es un corrosivo Yo creo que busco Un fucking corrosivo, por el lado Ay, Dios Nada por aquí Nada por allá Nada por más acá Más acá Más acá Más acá Más acá Saca Saca Ducha Salón Máter 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 No, pero por ahí Es por donde llegué, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí llegué Por mantenimiento Sala de control Camarote Si se puede llegar a la sala de mantenimiento Por el piso 2 No, pero de ahí no hay salida O sea, sí fui Pero no hay salida Hayá lágrimas O sea, no hay salida No hay salida No hay salida ¿No? Es si no hay salida Ah, no hay salida No hay salida No hay salida Ay, mira A ver, sé que es por acá todo derecho, la única escalera es que quita el fusible. Sí, sí es. Sala de recreo, está cerrada, es la única. Lavandería, reservas. Es que me está un corrosivo. Perdón, no lo tengo. Ay, 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 no puedo. Pues... Ya me enfadaste. Un corrosivo, por favor, para este pobre mendigo. Allí hay una habitación con unos cuadros, pero no sé qué o cómo abrirlos. No sé qué. Mmm. con el rojo hacia abajo pero la mancha de que lado así y pues creo que este es un equivalente no se abre ay no puedo encontrar la solución a este problema a ver ay me disculpan tantito voy al baño ya vengo 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 No, 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 no. No te me resistirás esta vez, puerta. No lo harás. ¿Una puerta? ¿Cerrada? 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 ¿Está cerrada? ¿Mi puerta está cerrada? No, dale. Damn. Se me olvidaría a veces que estamos en un pantano. Yo que andamos buscando aquí, pero ya me acordé. Estamos buscando el cablecillo. Ah, ¿cómo que no tengo espacio? ¿Cómo? ¿Cómo anzina? Munición, los grados de pistola. Vamos a ponernos esta. Esta sí la voy a hacer. There. Y... Vamos a hacer más. Agarra pesas. Y ya. Y ya. Nada. Tómalo y veámonos, tómalo y corre, corre, ay, no sé qué es eso, pero corre. Ay. Amigo, estoy por acá, no manches. Ay, córrele, güey, no te creas. Ey, puerca. Ey. Ah, se murió. ¿Y qué? ¿No la puedo agarrar ya? Ah, sí, sí. Corretivo, gracias, gracias. Ahora sí, tomemos el cable y larguémonos. No, tengo espacio. No se pase. Súbete la medicina, ni modo. ¡Ándale! ¡Ándale! Cable de alimentación. No, pues que no. Ay, o sea, para, para, para eso lo sé. Ay, no, 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 no puedo. A ver, que aquí nada. Aquí hay nada. Ay, ya que tengo el cable no lo puedo agarrar, gracias. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Esto es una bomba que puedo agarrar? O es esta en la que está puesta. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¡Ábrete! No caer, no caer. No caer, caerán. Chen. ¿Qué voy a tirar? Tenemos dos de estos. Ah, podemos hacer un Isshion, qué pendeja. ¡Qué huello! ¿Ante el cable? ¿Antearlo? Eso. Así. Let's go. Let's go to the lift. Or elevator. Or whatever you want to call it. I don't fucking care. I just want to go and pass through all of this shit. Go, go, go. Ethan, amorcito, allá voy. Por ti. No. Y ñe. There. Se hizo la luz de nuevo, gracias. Ahora, ¿dónde? Ah, pues de una vez vamos con el Ethan. Ya que andamos en eso, pues vamos de una vez, oiga. ¿Aquí me va a salir un monstruo? Dispira. Pichimorrita. Mándame tus pichos o los morfos. Ahí viene el primero. ¡Ajá! ¡Oh, by Christmas! ¡Ajá! ¡Pichimorrido! ¡Pichimorrida! ¡Pichimorrido! ¡Pichimaquera! Ay, me va a brincar esa madre Ah, perro, no le pego Ay, de vez que no te voy a pegar Ay, quédate Ay, con su permiso, ¿verdad? Pero ya no voy A menos a la fingar Bamba Bala Eso es todo, eso es todo Más balas Más balas Más bombas ¿Me está haciendo todavía ese men? Ay, por Dios Entrégame a mi esposo ¿Dónde está? Esposo, ¿dónde estás? Querido Corre Ay Perro Ay, aquí hay un guardo Quédate Déjame pasar Ah, me mató Me mató Ah, pero si estás diciéndole Échame tu serrombor Pues, ah, es bien perrillo Pero mira Te la partieron Amiguitos Lleva una hora de juego ¿Qué? ¿Qué? Estamos perdiendo la razón Descensó hacia lo desconocido de mi cabeza Voy a aplicar la del descensum American Horror Story Coben Y nos vamos a ir a hacer un descensum Vamos a ir al inframundo A donde Dante Salvó a su esposa A donde Dante Caminó entre los círculos infernales ¡Aaah! Éntale perro Éntale ¡Ah, pégale pues, pinche Itan, güey! Pues mira, ahí se me acaban las balas Pero vamos a usar bombas Para el My Friend de acá arriba Si me curo primero, espérenme ¡Aaah! ¡A la malle! Ándale pues, ven Se murió Bye Ah, es que trono Se me había olvidado Pequeño detalle Ok Cárgala Cárgala Y... Nada por aquí Nada por allá ¿De qué va a haber más? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Una moneda ¿Y para qué era monedas En este momento de mi vida? ¿Para qué? Explíquenme eso Ok, algo más Me voy a dejar uno Porque no sé Si lo voy a llegar a ocupar Por algo más Bombas Bomb, 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 bombas ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Piche! Necesito que hagas algo por mí ¡Ethan! Quiero ver la cara al Ethan A ver si está guapo el güey Ethan Ethan Ay, no, ¿tú otra vez? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Cazoe Esto no lo vi venir Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Sí, como yo lo pensé Todo cambió tras eso La recibieron y pues Valió maíz No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma Y No puedes luchar Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir la sed de Me mata Ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía Me envió el mensaje Por Evelyn Mira Ahí estamos en la casa Hasta hoy te lo estoy viendo Ella es la clave En quienes Encuéntrala Y deténla Y esa Salga a mi familia Por favor Wow Qué vuelta de tuerca No No sé Hasta me sentí mal Por el señor Se ve que era buena persona ¿Y qué hago? Eh, eh Sácame de aquí Sácame de aquí Veo estrellitas Por cierto Interesante Ah, nunca le veo la cara Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más No Ahora me he ido a cabo con ella Oh, shoot No Mía No Oli crap Bueno Ya aquí la vamos a dejar Porque ya Mucho tiempo La vamos a adquirir aquí Muchas gracias por haber visto el video La verdad es que estuvo muy interesante Muy intenso Como pudieron ver Tuve un momento de ¿Cómo llamarlo? De desliz mental Ay, así me pasa mucho Se me sube a la cabeza Y ya valió Empiezo a decir puras tonterías Pero bueno Espero que al menos lo hayan disfrutado Tanto como yo Si les gustó Ya saben Compártanlo Denle like Suscríbanse Mi nombre es Kinesis Howell Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan un bonito día Bye Hasta luego Bye 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 Gracias.